Lo que tenemos es que este personal que está aquí se le prohíba su regreso y le aseguramos que el Colegio Médico Dominicano y esta coordinadora y los trabajadores comunitarios vamos a luchar por dos elementos fundamentales. Uno, el regreso de todo el personal, eso no está en negociación. Juan Doriel Suero explicó que son más de 400 médicos los que tienen que regresar al nuevo hospital Aibar, convertido en una ciudad sanitaria que será inaugurado en los próximos días. Critica que ahora pretenda convertir el Aibar en un hospital autogestión, lo que entiende sería privatizar los servicios de salud.